La siguiente pregunta la afirma el señor Sarabia y se interesa por la actitud del Ayuntamiento respecto de la Ley de Regeneración Urbana. Señor Sarabia. Sí, planteo cuál ha sido la actitud del Ayuntamiento respecto a la Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León y también respecto al Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda. Preguntamos que si ha intervenido, si ha sido recibida su opinión y en qué sentido ha intervenido en caso de que lo haya hecho. Gracias, señor Sarabia. Señora Vidal. A todas las preguntas, sí. Muchas gracias. Señor Sarabia. Siempre pico. La segunda pregunta es, en caso de contestar afirmativamente, ¿pueden conocerse los escritos presentados o la posición defendida? Sí, vale. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, entendemos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida que en este tipo de normativas que afectan directamente, y de una forma que todas afectan al Ayuntamiento cuando tiene que ver, pero que en este caso es evidente que la Ley de Regeneración Urbana, que tiene una incidencia importantísima sobre el desarrollo urbanístico, que lo va a tener ya, y el decreto ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda, pues la posición o la opinión de la principal ciudad de Castilla y León es lógico que se plantee. En el caso del decreto sobre vivienda, es fundamental la definición de los colectivos de especial protección que se hacen en el artículo tercero, la nueva regulación de parques públicos de alquiler social, las nuevas normas sobre amortización de préstamos hipotecarios, el tratamiento de los desahucios, que hay un capítulo entero, el tercero, las modificaciones de estándares y normas de diseño y habitabilidad, incluso los precios de las viviendas de protección pública. Son muchos aspectos en los cuales es necesario y nos parece que sería conveniente, y desde aquí lo pido, que se lleven también a alguna comisión para que se puedan conocer la posición del Ayuntamiento y se debata sobre ello. Y respecto al proyecto de ley de regeneración urbana, que ha tenido dos exposiciones públicas, pues el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó una alegación en su momento, de la cual no hemos tenido respuesta, como es norma, parece ser, en estas Administraciones, pero sobre todo dos aspectos fundamentales. Uno es la flexibilización de la legislación urbanística que conlleva y otro la ausencia de criterios sociales sólidos, que en estos momentos es más necesario que nunca. Por eso planteábamos que querríamos saber cuál es la posición del Ayuntamiento. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señora Vidal. Pues efectivamente, hemos presentado alegaciones tanto al proyecto de ley de regeneración urbana como al plan de rehabilitación, al llamado PRISIL que se ha elaborado por parte de la Junta de Castilla y León e incluso al plan estatal de rehabilitación, regeneración y renovación urbana de España. Respecto del decreto ley, como bien sabe, no hemos tenido oportunidad de poder participar por la tramitación, la forma de aprobarlo por parte de la Junta de Castilla y León. Si bien le aseguro que nosotros nos vamos a asegurar, a través del grupo parlamentario, de introducir todas aquellas enmiendas que para nosotros son fundamentales, porque entendemos que este decreto ley invade la autonomía local e invade la autonomía local en muchas de las regulaciones que se atreve a plantear. En este momento lo estamos estudiando en profundidad. El alcalde ya está liderando un grupo. Se ha puesto en contacto con el presidente de la FEM regional. Desde la FEM regional se va a aglutinar y se van a unificar todas las enmiendas que queramos plantear desde los ayuntamientos. Se lo ha dicho personalmente al presidente de la Junta de Castilla y León y lo que es más importante se lo ha dicho al consejero de Fomento, que es quien ha redactado su área, quien ha redactado este decreto ley. Creemos que incurren contradicciones con el texto del plan estatal. Aquellos objetivos que nos permite cumplir el plan estatal por contra la normativa autonómica nos lo impediría. Por tanto, incluso hemos llegado a pedir un informe por escrito con fecha de 6 de agosto de este mismo año a la Dirección General de Urbanismo porque se plantean contradicciones serias respecto de la actividad que se está llevando a cabo en este momento en la sociedad municipal de suelo y vivienda. Creemos que pone en peligro la sostenibilidad de las sociedades públicas y los probables parques públicos de alquiler que ustedes siempre han defendido y que nos impone la Junta de Castilla y León. Desde luego estamos de acuerdo con usted con lo que ha dicho, que no es normal que no se tenga en cuenta al municipio de Valladolid que desde el 2007 es el líder en viviendas, en alquiler de toda la comunidad autónoma y que no se nos haya tenido en cuenta para redactar este decreto ley. Por tanto, vamos a introducir todas y cuantas enmiendas creamos necesarias. Yo les invito a ustedes a que nos hagan partícipes de aquellas enmiendas que les gustaría plantear. También le digo que no le aseguro que esas enmiendas luego las hagamos nuestras. En primer lugar, porque necesitamos estar de acuerdo, que creo que últimamente no lo estamos mucho, y además tiene que ir a acorde con nuestro programa electoral, que es el que ganó las elecciones el pasado 2011. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vidal.